¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy súper contento de estar otra semana con todos ustedes Bueno, en esta ocasión les traigo un video muy padre que les va a servir mucho Que en serio va a servir mucho, a mí me ha servido muchísimo Bueno, es que nada es perfecto y no todos tenemos dinero Para estar comprando cosas aquí y allá y traer las mejores cosas Pero yo te voy a enseñar aquí a mejorar prendas o algún calzado que tú tengas de viejito a nuevo Sí, es de viejito a nuevo y la verdad es que funciona padrísimo Apenas de que tus zapatos ya estén rotos o de que tus camisas o tus pantalones ya estén rotos Pues bueno, ahí sí no te puedo ayudar Pero por si tú dices así como que están desgastados, están feos Fue este video y vas a ver qué padre te queda todo Y antes de continuar, te recuerdo que tengo un canal de videos diarios Así es, todavía no subo ningún video, pero ya los estoy grabando Decidí grabar con la cámara Que quede con ustedes, ya dije que sí, que no y que no sé qué Pero ya se grabó, entonces ya voy a subir el video si os quiere en dos días Y bueno, recuerda, abajo te dejo el link para que vayas y te suscribas No olvides que también tengo un canal de comedia Aquí te dejo un pedacito de mi último video, la verdad estuvo padrísimo ese video Abajo también te dejo el link, así que ve, suscríbete a mi canal de comedia, está padrísimo Y para ya no hablar tanto, vamos a comenzar con el video Para este tutorial necesitaremos pintura para ropa, fijador de cabello y pintura para zapatos Como pueden ver, esos zapatos están súper, súper, súper feos Súper, así como sucios Y a veces cuando los limpias con un trapo de todas maneras no es suficiente Entonces yo te voy a enseñar cómo hacer que se vean como nuevos Así que presta mucha atención Lo primero que vamos a hacer va a ser con un trapo húmedo Vamos a limpiar todo nuestro zapato En mi caso, mi bota Una vez que lo hayamos limpiado Nos esperamos a que se seque poquito húmedito Lo que vamos a hacer va a ser pintar con mucho cuidado Es importante que se vaya por aquí, por las orillitas Que es donde a veces no llegue el trapo Y por eso está muy, muy, muy así como blanco Pues una vez seco vamos a poner spray Y como está el pantalón, está súper, súper, súper descolorido Algo que yo tengo con las camisas es que se hacen súper, súper amarillentas Así como está aquí, está por todas partes Se manchó, bueno, horrible La espalda no se alcanza a ver bien Muy amarillada y todo esto de aquí Entonces también por eso la vamos a remodelar Para hacer la pintura para la ropa es muy sencillo Primero tienes que calentar poquita agua en un vaso de metal o de aluminio O si no en una casuera chiquita puedes calentar poquita agua Y la tienes que poner en una cubeta de fierro o como esta que yo tengo que hacer plástico Lo que tienes que hacer ahora es poner el producto Vamos a meter el pantalón La camisa la vamos a hacer así como degradada Vamos a dejar así por 5 minutos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!